Y a mí por haberme invitado a dar la plática. Marcos Capistrán, colega del CIMAN. Siempre que viene un congreso, trae su charla preparada, pero después de cenar el lunes antes, la descomponen las nueve, la componen las once, y es un proceso iterativo. Al final le sale muy bien. Entonces, hice algo similar hoy. Entonces, espero que... Espero no regalo. La charla va dirigida a los estudiantes y jóvenes de corazón. Entonces, voy a... Esta es una página de un artículo. Cuando damos curso de métodos numéricos para la primera ocasión de diversidad parcial, le decimos, vamos a hacer convergencia numérica. Vamos a refinar la malla o a subir el orden y entonces veremos que la solución se acopla a la solución exacta, si la conocemos, o converge a una solución que suponemos que es la exacta, ¿sí? Esta es una gráfica de la ocasión del calor, la más sencillita, ¿sí? ¿Ok? Aquí dice, ¿no? Entonces, la convergencia numérica está aquí, ¿sí? Y la solución exacta es esta, ¿sí? ¿Qué tal, no? Y es el artículo está escrito por uno de los investigadores que han hecho del método de alerken discontinuo muy popular, donde hace... donde... ¿quí está, no? ¿sí? Un análisis de tres diferentes formulaciones de alerken discontinuo para la ecuación de difusión, ¿sí? Y todas están mal, ¿no? Bueno, entonces, eh... Ya camino acabando eso, entonces ahora sí ya me voy a... Entonces ya me voy a decir a lo que les quiero decir, ¿sí? A ver... ¿Ahora sí? Hasta la derecha, no, a la derecha, a la derecha, arriba a los cuatro cuadritos, arriba a la derecha, a la derecha, hasta la derecha, cuatro cuadritos, no, Ahí, dos más. Caliente, caliente, ¿no? Sí. Y entonces, les quiero hablar del método de alerken discontinuo, ¿verdad? Y les acabo de mostrar que es un método que surgió para resolver ecuaciones hiperbólicas, ¿sí? Y se ha querido aplicar en todas, ¿verdad? Y se hace ahora de manera exitosa, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado, como les acabo de mostrar, en una ecuación de difusión, si lo hacemos de manera naif, pues nos lleva a cosas que no están bien, ¿no? Y le puse un título, dicen que uno... Muy provocador. Muy provocador, pues para que vinieran los estudiantes, ¿no? O alguien, o... Y pues para... A ver, hacer controversia, ¿no? Las elípticas son hiperbólicas. Le preguntaba al doctor Capella cuántas veces resolvía la ecuación directa en su método de estimación de parámetros, se dice que 150.000 veces, por lo menos, ¿no? Y... Esto está en el contexto de que a mí me interesa, en este caso particular, problemas de estimación de parámetros asociados a ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? O problemas de optimización donde la restricción es una ecuación diferencial parcial. Entonces, uso mi método de estimación, uso mi método de optimización, y en cada paso, tengo que resolver la ecuación diferencial parcial, o sea, 150.000 veces, o un método de descenso clásico, mil veces, entonces lo quiero hacer rapidísimo, ¿sí? Ya vimos un ejemplo donde hay que resolverla menos 150.000 veces, voy a dar algunos ejemplos, otros que estamos trabajando, y donde hay que resolverla cientos o si no que es que miles de veces, si queremos hacerlo usando super cómputo, ¿sí? Sea métodos en paralelo. No hay nada terminado, es trabajo en proceso, y espero que se unan más gente, ¿no? A ver si les gusta, ¿sí? Entonces, aquí está la charla, voy a aplicar un problema en particular, que es costa-loce, moderación, negociando en las costas, ¿sí? Vamos a ver el caso más sencillito de un canal rectangular, y ahí vamos a escribir una elíptica como una hiperbólica, ¿ok? Para justificar el título, y resulta que uno se va, resulta que las ecuaciones hiperbólicas, hay un trabajo muy importante de Friedrich, donde estudian los sistemas, que le llaman los sistemas de Friedrich, que son sistemas hiperbólicos de primer orden, ¿sí? Y pasan cosas interesantes, borré toda la análisis funcional, no más voy a decir una parte, una parte, voy a dar una ecuacióncita aquí, una lámina, y voy a citar dos artículos muy recientes, donde está todo el análisis funcional moderno, alrededor de estos sistemas, pensando en que se quieren resolver, con el método de Galer-Keynes continuo, ¿sí? Después, voy a hablar un poquito, este es un ejemplo, de un investigador del CIMAL, que trabaja en el área de la computación, donde quieren resolver la ecuación de difusión, como esta que les acabo de mostrar, muchísimas veces, ¿sí? Y, hablando de, andar como poníamos la charla de aquí para allá, les voy a hablar del método de Galer-Keynes continuo, en el caso más sencillito, que es la ecuación de Burgers, una ecuación no lineal y hiperbólica, pero en el contexto de un problema de control óptimo, ¿sí? Entonces, y así, y todo eso en 20 minutos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, aquí está la moderación costera, hay un artículo muy reciente, no tanto de estos autores, donde usan el método de volumen infinito para resolver estas ecuaciones parciales, y lo comparan con diferencias finitas, ¿no? Y ahí en la distribución dicen algo muy interesante, dicen, dicen, el método de elemento infinito de tipo P, y menciona a varias gentes, ¿no? O método de Galer-Keynes continuo, se ha introducido para, actualizar un poquito el método de elemento infinito, ¿sí? Y dice, aplicaciones de estos métodos a este tipo de problemas, sería muy interesante, ¿ok? Entonces, pues resulta que, ahorita estoy haciendo un sabático, en la Universidad de Guadalajara, hay un grupo que trabaja en moderación costera, en colaboración gente del CICESE, y resulta que el Pacífico Mexicano es un área de estudio muy extensa para, de interés para nosotros, entonces, pues vamos a ver, Y además tienen datos, que es algo, algo que uno siempre quiere, ¿no? Aquí está, nuestra, nuestro, primer objetivo es, es, es trabajar aquí en el Cofo de California, ¿sí? Entonces, basta, para poner un dibujo, ¿sí? Es increíble la cantidad de datos que se tienen de, en el Pacífico Mexicano, por una razón muy sencilla, ¿no? O, pero muy trascendente, la, el ecosistema, en el Pacífico Mexicano es muy importante para la economía del país, hay pesca, etcétera, etcétera, y, y se ve influenciada por las corrientes marinas, entonces, entender qué es lo que pasa ahí, pues sería, bueno, ¿no? un profesor ruso-mexicano, filonóf, que trabaja en la Universidad de Guadalajara, muy reconocido, trabajaba en la Unión Soviética, estudiando ondas internas, en el mar, y lo hacía en aquel entonces, para detectar marinos nucleares, submarinos nucleares, ahora lo hace para, entender los ecosistemas, a lo largo de la costa mexicana, y, una vez nos decía, pues necesito que ustedes los jóvenes, desarrollen, ustedes los jóvenes, desarrollen un modelo de interacción, de fluidos, con ecosistema, para entender, y aprovechar mejor los recursos, y conservarlos mejor, ¿sí? Ok, un canal rectangular, soy bien malo para hacer dibujitos, entonces, es un canal, imagínense que tengo aquí una resbaladilla, ¿sí? Es una sola dimensión, entonces tengo la, tengo la velocidad, la Z, la superficie libre, ¿sí? hay una, estoy choco aquí, digamos a la mitad, hay una barrera, y de aquel lado está el mar abierto, y supongamos que el fondo, es lineal hacia abajo, ¿no? ¿sí? Entonces, una resbaladilla, y, bueno, si no la separación de variables, ¿verdad? obtenemos, esta ecuación, que es una ecuación, elíptica, ¿sí? ¿verdad? La segunda derivada, con la K, que, así como la de Darcy, que tenía Antonio, ¿sí? Es una ecuación elíptica. Entonces, a, las líneas son parabólicas, ¿no? Entonces vamos a, escribir la ley de Darcy, por separado, ¿sí? Escribimos un sistema de primer orden, no hicimos nada, ¿verdad? Más que, tengo mi ecuación diferencial, y, y lo que está aquí, lo llamo como una variable, que se llama Z, ¿sí? Y, entonces, tengo un sistema de primer orden, hago algunas cuentitas, lo escribo de esta manera, ¿sí? U es Z es la cera, vamos a hacer un paréntesis, de esta manera, entonces, en este caso, fíjense que ya, ya le estoy dando el sabor de, aquí, de leyes de conservación, que voy a tocar al final, entonces, en este caso es lineal, ¿sí? el término fuente es este, ¿verdad? Hago unas cuentitas, y escribo, en su, en su forma de, diagonal, ¿sí? Y, pues resulta que tengo, es una, bueno, ya lo sabíamos, una materia con valores propios, reales, y con valores, y con actores independientes, o sea, que tengo un sistema hiperbólico, ¿sí? Entonces, las elípticas son hiperbólicas, ya cumplí con el, con el título, ¿no? ¿verdad? ¿sí? Y entonces, acuérdense que el método de laércica discontinua, está diseñado para ecuaciones hiperbólicas, ¿sí? Entonces, en principio, ya podría uno, eh, hacerlo con, y se hace, ¿no? Eh, sistemas Friedrich, el artículo pionero, es el de Friedrich, en 58, luego hay dos artículos, en, el Siam, el Unal Siam, de análisis numérico, muy recientes, donde se hace, el método, se introduce, el método de laércica discontinua, de manera teórica, para sistemas Friedrich, el uno, y el dos, solamente, eh, se concentran en ecuaciones elípticas de segundo orden, ¿sí? Eh, voy a, les decía que, volví a análisis funcional, pero nomás voy a poner ahí un poquito, la, tengo, 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 una matriz K, y una matriz A, que es la suma de derivadas, ¿sí? Eh, matriz, una matriz A, A sub K, con, un, multiplicado por la derivada K décima de Z, ¿sí? Tengo este operador, y, los autores, prueban que el problema es bien planteado, ¿sí? Tanto, eh, este sistema de Friedrich, dan condiciones para estudiarlo correctamente, ¿ok? y además ven, eh, cómo formular el método de galería que es continuo, para operadores, sistema de Friedrich, en particular, para ecuaciones parciales elípticas de segundo orden, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, la, ya les platiqué el, el problema de, nos interesa resolver las ecuaciones de modelación costera con método de galería que es continuo, porque nos interesa hacer modelación, ¿sí? y, y en eso estamos, ¿no? El, otro problema es este, de, difusión de resonancia magnética, ¿ok? Eh, aquí como, como perículo, les voy a repetir el problema, pero realmente, al final, cuando me platicaron el problema, y me mostraron la ecuación, dije, pues es una ecuación de difusión, ¿no? Aquí está la, la M, aquí está la, la, el, la plaseano, bueno, la difusión con la plaseano, y un, y un término extra, ¿no? Entonces, es una ecuación parabólica, ¿sí? Y, y, bueno, más que se llama la ecuación de Bloch-Torri, ¿sí? Entonces, aquí lo que les interesa es, es, es ver la, cómo la, la, qué pasa con la, la, cuando uno excita magnéticamente en el cerebro, y ver cómo se, interconectan las neuronas, ¿sí? Las cuales con un contorno, nada más. Y, y, y las tiene aplicaciones muy clínicas, ¿no? Para, por ejemplo, para tratar de, entender las patologías en el cerebro, ¿sí? Pero esa es la parabólica. Así es, esta es una ecuación parabólica, ¿no? Esta es una, ahorita les voy a decir por qué nos interesa resolverla muchísimas veces, ¿no? Entonces, lo que hacen es que hacen, se siembran, detrás de Dirac, y ven cómo se difunde, cómo se difunde, en el cerebro, ¿sí? Y hay un artículo muy reciente, donde, dicen una, un método de elementos finitos, para, la ecuación de BlockTory, aplicadas a, MSI, ¿no? ¿sí? Y luego dicen en su, lo que ellos hacen es, un método de elementos finitos, que permiten saltos, en la solución, en las interfaces, usando nodos dobles, ¿no? Eh, entonces, una diferencia entre galerkin discontinuo y galerkin clásico, es que galerkin discontinuo, permite meter de manera natural, condiciones discontinuas, ¿sí? Entonces, uno dice, ah, pues, no sería posible hacerlo de esta manera, ¿sí? Bueno, y esta es una caricatura de, de, de un pedazo de cerebro, ¿sí? Digamos, ahí están unos tubitos, donde la permeabilidad, tiene un valor, y fuera vale, tiene otro valor, entonces, uno quisiera, eh, representar, y si siembran, siembran, deltas de hidráque, en los huecos, y ven, y ven el proceso de difusión, con permeabilidades distintas, ¿sí? Muy bien, aquí faltó una ñ, ¿no? Y usted, Alonso Ramírez Manzanares, y Joaquín Peña, son dos investigadores del CIMAT, en el Cienso de la Computación, donde, en general, para hacer ese proceso del cerebro, se usan, se usan, eh, se usa difusión de Monte Carlo, ¿sí? Eh, entonces, a ellos se les ocurrió, bueno, no podremos hacer una comparación, que ver qué pasa con, si uno hace la simulación, con difusión, con ecuaciones parciales, y Monte Carlo, porque hasta ahorita, la gente usa, difusión de Monte Carlo, pero no sabemos si eso es, exactamente, no hay una, no está validado, de otra manera, no más que, eh, es lo que se acepta, ¿no? Eh, debo decirles que, Alonso Ramírez, Manzanares, pertenece a un grupo, donde hacen, donde hacen, en este tipo de trabajos, con gente de Pensilvania, y, cada año, cada dos años, hay, hay una reunión, para ver quién es capaz, de hacer la mejor simulación, de estas cosas, ¿no? Y ellos siempre, están en el primero y segundo lugar, ustedes, son gente, eh, que están, Y bueno, lo que ellos hicieron, Alonso y Joaquín, y sus colaboradores, esposa, es resolver, el problema, ¿sí? Usando elementos finitos, entonces aquí, digamos, siembran deltas de Dirac, en, en estos lugares, ¿sí? Y, resuelven la cuestión de difusión, y ver qué pasa, ¿no? ¿En dónde se quiere ver todo esto? En los huecos, ¿no? Aquí, aquí, pueden poner aquí un estedirac, o por aquí, y ven cómo se propaga, ¿sí? Y son, aquí son constantes de difusión distintas, ahí está la discontinuidad. Muy bien, entonces, es una ocasión de difusión, eh, y, ya les mostré al principio, un, tres esquemas, bueno, de la solución de calor, unidimensional, la más sencillita, donde todas convergen numéricamente, a donde no deben, ¿sí? Y, y yo quisiera, yo quería ver eso, entonces, hice un prototipo en MATLAB, y, aquí sembré cuatro, cuatro deltas, ¿no? Cuatro deltas, eso sería como uno de esos tubitos que están ahí, ¿sí? Y, y estas deberían de ser así como, dos campanitas de Gauss que se van expandiendo, ¿sí? Pero, fíjese que, que con la siguiente se ve, eh, tiene cerro, tiene, tiene piquitos y cerro, sube y baja, ¿no? O sea, tiene como que tiene la forma general, pero, si uno lo hace de manera, naiv, pues, entonces, no se recupera, no se modela bien el problema, ¿no? Entonces, esto fue con galerque discontinuo de manera naiv, y le dije, pues, pues, sí, y este ya es, hecho de manera no naiv, se tenía con más cuidado, ¿sí? Entonces, ya hay mucho trabajo ya sobre esto, después descubrí que es, es una línea de investigación, propone, introducir vetos galerque discontinuos para ecuación de difusión, ¿sí? Una, una primera referencia, una primera lectura puede ser este libro de Beatriz Riviere, ¿sí? del 2008, donde se dedica a ver cómo usar métodos galerque discontinuos para ecuaciones elípticas y parabólicas, ¿no? ¿sí? Y, pues, entonces ya se corrige, ya se ve cómo se va, después uno deja correr tiempo y uno quiere ver que se, que se acumulan en la frontera del sustrato, así le llaman, ¿no? ¿Es como una capa de limites? Eh, pues, no, eh, en cierto sentido, sí, sí, ajá, entonces, esto fue para, digamos, para ver si, si estaba resolviendo, que queríamos que, según estos colegas, físicamente debe pasar eso, entonces, ya numéricamente se ve bien, ¿sí? Eh, y pasa lo que deba pasar, dije, ah, pues, perfecto, ¿no? Aquí está en 3D, ¿sí? Bueno, está alguna gente del CISESE, y demás, y le decían, en los cambios este iba a ser la última lámina, pero, eh, tuve que hacer algo, dice, a la hora de, a la hora de concatenarlo, no supe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sigue ahora? Ya que podemos, resolver en 2D, eh, ahora lo que falta, pues uno puede, uno puede irse al dibujito de ellos, ¿no? A este, ajá, y en vez de hacerlo como elemento finito, pues hacerlo con galería que es continuo, y lo queremos hacer, en GPU, ahorita voy a, mostrar un poquito por qué, ¿no? Entonces, ok, aquí está el prototipo de MATLAB que sí funciona, poner más circulitos y delta no es, no es lío, más, bueno, no es complicado, pero es, ah, constantemente demandante, ¿no? Y bueno, les voy a hablar, en los 5 minutos que me quedan, un poquito del método de análisis continuo, en el caso más, 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 más clásico, que es la ocasión de Gardeburgers, en un problema de, control óptimo, ¿sí? Es una, la tesis va a defenderse, en unas 3 semanas, de una maestría de Lourdes Viviana, este es un avance de tesis, ya hace como 5 meses, pero, tiene sus láminas muy bonitas, ¿no? ¿sí? Eh, ahí está, ¿sí? Entonces, el problema es el siguiente, ¿sí? Ya dije, yo te dije, yo te dije que quedaban 5 minutos, ¿no? ¿sí? Entonces, ah, esta es la ecuación, voy a, la ecuación de Burgers, la vamos a considerar una viscosa, que es para que sea una ley de conservación, y, vamos a suponer que conocemos la, la solución en un tiempo final, x mayúscula, y queremos determinar la condición inicial, ¿sí? ¿ok? Entonces, ese es el problema, entonces, y, pues, se plantea como un problema de mínimos cuadrados, queremos determinar la condición inicial, si conocemos la final, ¿sí? Tenemos datos de la final, dado que la U es solución en la ecuación de Burgers, no viscosa, aunque quiera que sea, escribiendo viscosa, ¿no? Este problema está, es un trabajo de Enrique Suazúa, y colaboradores, dice, numérica, las aspectos numéricos, el control óptimo, la ecuación de Burgers, en tiempos largos, ¿no? Ellos usaron, para resolver la ecuación parcial, el método de volumen infinito, ¿sí? Y, pues, para una texía de maestría, sería interesante, ¿a qué vamos a resolverlo usando la ecuación discontinua? Y, más rápido, ¿no? Y, entonces, en el caso de las leyes de conservación, uno dice, ¿qué es lo interesante la ecuación discontinua? Pues, voy a recetar las últimas dos, ¿no? Converge la asociación de entropía, y es altamente paralelizable. De hecho, ahorita estoy sobre el último punto, ¿no? Entonces, la ecuación de Burgers, y la idea es muy sencilla, ¿no? Parto de mi dominio en elementos, ¿sí? En cada, multiplico mi ecuación por una función prueba, e integro por partes, ¿sí? A la hora de integrar por partes, esta derivada que está aquí, se aparece, se va a la función prueba, y me quedan los términos de frontera, y fíjense que aquí cambiamos la f por f gorro. Es una diferencia fundamental entre Galerkin, Galerkin elemento finito, y Galerkin discontinuo. Aquí uno tiene que decir, cómo interactúan las funciones de dos elementos continuos, ¿sí? En el elemento finito, se supone continuidad y se va, ¿no? Aquí hay que introducir el flujo numérico, y es todo un campo, ¿no? Hay demás, hay muchos flujos numéricos que tienen que tener ciertas propiedades, el Good-on-off, el Lengue-Socher, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, después, entonces, multiplico por una función prueba, integro por partes, y en las fronteras, introduzco, o introduzco flujos numéricos. Y después, hago, veo la descomposición de la función, como una, decido, otra ventaja del Beto Galerkin discontinuo, que es HP adaptativo, es decir, en cada elemento, yo puedo poner un orden distinto de aproximación, ¿sí? Decir, ah, pues aquí me sirve el orden 4, aquí me sirve el orden 3, etcétera, ¿no? K es el orden de aproximación, entonces, aquí está, ¿sí? Al hacerlo, integrado por partes, pues al final, me queda en cada elemento, una ecuación ordinaria, a resolver, ¿sí? a resolver, y la cuadra lo resuelvo con algún método Runge-Kutta, ¿sí? El punto importante aquí, y es aquí donde lo voy a enfatizar, es que, en cada elemento, en cada elemento, me queda, un sistema, de ecuaciones ordinarias, pequeñito, si uso orden de aproximación 2, va a ser un sistema de orden 3, ¿sí? a resolver con Runge-Kutta, ¿sí? Entonces, yo puedo, otra cosa importante es que, lo que voy a hacer en este elemento, una vez que ya lo construí, no se comunica con los elementos que están alrededor, o sea, lo puedo hacer aparte, lo puedo hacer en paralelo, ¿sí? ¿qué son las, para qué sirven las GPUs? Si yo quiero hacer cálculos en paralelo, que no se comunican, y que son pequeños, lo puedo hacer ahí, o sea que, yo podría resolver, si tengo, una, una malla de, de una D, por ejemplo, de 100 elementos, resolvería las 100 ordinarias, en un, de golpe, si estoy en 2D, 100 al cuadrado, 10 mil, resolvería las 10 mil ecuaciones, en un GPU, dependiendo de que, en paralelo, ¿sí? ¿ok? Entonces, esto me permitiría, o nos va a permitir, o nos va a permitir, ya tenemos a, implementaciones de esto, que resuelven las ecuaciones, pero, rapidísimo, ¿sí? Y con, y con alto orden, si uno quisiera, ¿no? O sea, resolver un sistemita, para que tener en dos, una, una, una Runge-Kutta de orden dos, no cuesta nada, ¿sí? Y hacerlo en paralelo a un GPU, es rapidísimo, ¿sí? Bueno, en este caso, ella no lo hizo con GPU, pero lo hicimos con, en, en paralel, paralelizamos en, con OpenMP, aquí significa que tenemos la, que todos los núcleos, ven la misma memoria, ¿sí? Pero, si se queda, pues vamos a seguir a, a las GPU, ¿sí? Y, entonces, cada eje de continuo, es altamente paralizable, y nos permitirá, eso es bien rápido, en problemas de estimación, de parámetros, u optimización, con restricciones de DDPs, ¿sí? Y ya me está regañando, entonces, con eso termino, ¿sí? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ya tienes? Héctor, ¿no? O sea que, aunque el problema no tenga discontinuidades, conviene usar la red. Sí, uno, sí, sí. O que se generen soluciones discontinuas. Eh, sí. O sea, la rapidez, es incomparable, es incomparable, es incomparable, porque queremos resolver, porque también trabajamos en bayesianos, 150 mil veces un problema directo, ¿no? Sí, que es la que sí. Bueno. ¿Y el elíptico, los acoplan, este, tienen que, sí, sí, el flujo, son dos secos. Sí, los elípticos son, son un poquito más delicados, por si hay que, hay que, digamos, se escribir como un sistema de Friedrich, se puede aplicar la técnica de, 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 de discontinuos, pero los flujos hay que tenerlo con cuidado, para que no salgan matrices mal condicionadas, singulares. ¿Sí? ¿Es un benchmark? O sea, el orden de magnífico. Imagínate que amarraron, los elementos que tienen, pues, un gálico normal, y hago un discontinuo. Nada más el orden de magnífico, aquí, problemizado, suadrado, cero, no, en términos de tiempo. Gente, en OPNMP, ya lo hemos hecho, y, pues, o sea, que tiene los números, todas ven la memoria, y se dice, si tengo entonces núcleos, quizá no es línea, pero sí se hace, se hace, la rapidez es ocho veces más grande, uno quisiera, ocho veces más grande, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Pero digamos, yo he visto los benchmarks, y la, o sea, si se nota, lo de monumental, monumental, ¿sí? ¿Qué pregunta es lo de la capa límite? Porque ahí hay un gran aliente alto, ¿eso sirve, ayuda a regar el equilibrio? ahí es, es, es igual que en el método. Sí, 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 en realidad el punto es la, la rapidez, la rapidez, el tiempo, sí, y, sí, y pues la física debe estar bien, la, todo, ¿no? Sí. ¿Algún otro? Bueno, gracias. Hay un recuerdo, de media hora. Gracias.